¿Cómo, cómo...? Antes de nada, es que, madre mía, ¿promocionas algo? Yo venía aquí a ligar, en realidad. ¿A ligar? Sí. No, 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 contigo también, si te dejas. Bueno, habrá que verlo. Pero he venido a ligar que hay tías muy buenas. He visto tías muy buenas por el público. No entiendo nada, Cayetana. Sí. ¿Te has venido a ligar? Conmigo sí me dejo y con tías en genérico. En genérico, sí. Como quien va con Red de Arrastre. ¿Quién va? ¿Quién entra aquí? Se te ha olvidado, se te ha olvidado lo de icono lésbico, que has ido presentando cosas. ¿Eres icono lésbico, tú? Soy icono lésbico total. ¿Cómo te quedas? Pero autoprogramada. Autogestionada, no. Programada por otros. Por el sector, digamos, dentro del LGTBQI+. ¿A qué huele? A... Es que te lo he dicho. No puedo decirlo. Programada. No lo puedo decir, porque viene de una promoción de antes y ya han pagado, ya no puedo decir más cosas. ¿Dos veces no pagan? No. Ah, bueno, entonces... Bueno, no lo sé, no lo sé. Igual es... Pero es que si ahora lo digo y me tienen que pagar por eso, es como atracarles, como ya lo he dicho. Claro, es como robarles a navajas. Estaría feo, estaría feo. Lo que me decías, que dentro de la L, de LGTBQI+, se te considera, digamos, un referente, un faro. Pues sí, soy una luz en la altananza, macho, por un personaje que he hecho del Ministerio del Tiempo, Irene Larra. ¿Y qué le pasaba? Pues que era lesbiana, entre otras cosas. Era una tía muy guay, muy competente, muy sexy y era lesbiana, pero sin subrayarlo. O sea, Javier Olivares, que es el autor del... ¿Lo hizo fino? Sí, lo hizo muy fino. O sea, sin subrayar. O sea, no tenía ningún drama porque era lesbiana. No, ella vivía feliz y de vez en cuando se comía una boca. Y bueno, y todo. Y con lengua. Con lengua, ¿eh? ¿Cuál tocaba una teta por encima del jersey? Sí. Incluso por debajo, pero ya ahí abajo ya no, al pilón no. ¿Por qué lo sabes? Pues porque le da pereza. Pero esto es... ¿Que lo crees tú o que realmente el personaje lo decías? Esto es yo, que lo integro yo en mí y digo que pereza. ¿Tú crees que el personaje... No, al pilón no baja. ...no le gustaba el sexo oral? Sí, pero no de pilón. Sexo así oral de boca. Pero como el sexo oral, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, depende, porque tú puedes subir o bajar. Ah, en plan en un andamio. O sea, subirte a un... Exactamente, exactamente. O sea, que te coman el coño subiéndote tú a una carga de pintor. En un ascensor, ponemos el ascensor. Ojo. ¿Esta? ¿No? Es un gran reto hacia tu pareja. Tú quédate de pie, que ya me subo yo aquí. Que ya bajo yo. Que ya bajo yo. Claro. Que ya bajo yo, pues no. Ah, no, ahora en serio. Irene Larra es así un personajazo que, vamos, una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, pero no baja el pilón, que queréis que os diga. Vale, 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 vale. Joder, pues me alegro, me alegro que sea psicólogo lésbico. Sí, sí, a tope. Sí, sí. Como he visto que no lo tenías ahí en los guionistas. Seguramente, seguramente, en algún momento... ¿Quieres que lo busques? No, bueno, no, porque tiene la letra muy pequeña, pero... Porque si es una cosa de dominio común, saldrá aquí. Es de dominio público. Pone series. Ahora vuelvo a eso, ¿eh? Películas, pone muchas. Series. El Ministerio del Tiempo, convirtiéndose en un referente LGBT. Es cubo. Exacto. No ha faltado la verdad. Esa sí. Vale, más cosas. Voy a hacer repaso biográfico genérico, ¿eh? ¿O quieres promocionar algo? ¿Qué es lo que te he preguntado antes? Yo he venido a ligar, le he dicho a los de producción que venía a hablar de Cena con mamá, que es un programa que hago en la 1 los viernes a las 10 y 10. ¿Nuevo? Pero en realidad... Sí, nuevo. Casi me ahogo. Pero era una pregunta coherente, ¿no? Es una pregunta coherente y yo intentaba ahí colarlo como he podido. Vale, vale. ¿Cómo se llama? Cena con mamá. ¿De qué va eso? Vente con tu madre y te lo cuento allí. Es que mi madre... ¿No te le apetece? No, una vez me propusieron una cosa, no quiero hablar de mí, ¿eh? Pero me propusieron una cosa de un programa muy loco de aventuras en el que era ir con tu madre basado en un programa inglés a hacer... Te lo juro, ¿eh? Y era conseguir que tu madre se asustase. Entonces nos decían, te llevamos a Australia, te tiramos en paracaídas para que se asuste tu madre. Ya no. Yo quería y mi madre me dijo, pero hijo, yo soy funcionaria, tú... ¿Tú te crees que si me gustasen las aventuras? No fuiste, no fuiste. Tú eres tonto, hijo. No, pues no quería ella. Claro. O sea, que no va a querer ir a esto. Pero igual quiere, porque mola mucho. Pues esto, entrevistamos a un personaje muy conocido como tú... Vale. Y al final del programa le damos una sorpresa a su madre, haciendo una cena con un menú de infancia. ¿Cómo un menú de infancia? Un menú... ¿Qué cenabas tú de pequeño? ¿O qué comías? Es que mis padres eran muy hippies, es que notaban acelgas en agua, yogur sin azúcar... Bueno, pues entonces, exactamente... Supar sal. Pues muy bien, pues nosotros, emulando tu infancia, hacemos unas acelgas fritas, como que le damos una vuelta... Tierra, tierra. Exactamente, pues unos pedrolos ahí bien de tierra. Igual esto le gusta a mi madre, ¿eh? Díselo. Claro, pero se lo voy a decir. ¿Te estará viendo ahora o no? Igual lo está viendo, sí. Pues se lo decimos juntos. Mamá. ¿A qué cámara? No hay nada... No hay cocodrilos ni cosas locas, ¿no? No sé, estoy yo, que soy un icono lésbico. Igual le despierta un fuego que no conocía, ¿no? Efectivamente. Es el mayor peligro al que se enfrenta, ¿no? Exactamente. No, ahora en serio, que es un programa muy bonito. Pues vaya imagen acabo de pensar mi madre, subiéndose a una escalera. Cayetana. Mientras tú haces unas croquetas, a lo mejor, ¿eh? Claro. Uf, madre mía. Vale, esto pues de qué venía. Ah, esa era la promoción del programa. La promoción del programa, exactamente. ¿Y tienes material audiovisual que podamos enseñar? Porque a mí me gusta ser muy canónico en esa pez. Sí, hemos traído de todo. Lo que no sé es si te lo tienen preparado. Yo no lo tengo aquí como un cartucho. Yo lo que tengo es unos flejos. Hostia. Rubia de bote. No, mire. Pero no sé por qué me da a mí por hablar de sexo en este programa. Es que me habían dicho que preguntabas unas cosas y yo ya he venido preparada a soltarlo todo. Pero claro, antes de decir yo nada, esto está siendo... Ya, es que no sé por qué me han dicho. Pero eso forma parte del outfit, ¿no? Pero que se me sale por los lados, que no sé por qué. Claro, claro, claro. ¿Me puedo levantar? Por supuesto. Por el plano digo, me sale como por los lados. Debe ser de los bolsillos. Ah, pero sale del bolsillo. Sale del bolsillo. Pues si hubieses matado un caballo. Un algo. Exactamente. Unas crines. Me salen unas crines del bolsillo. Qué outfit. ¿A qué mola? Es crines y outfit, ¿eh? Sí. Igual es una cosa así como de autolesión, pero no. Pues eso te digo, que me han contado que tú preguntabas a la gente que si se... Me iba a decir ya... Luego te lo pregunto. Venga, vale. Luego, al final. Venga, vale. Y tú has querido hacer un poco defensa previa. Yo ya venía como nerviosa diciendo a ver qué digo y ya no he hablado de otra cosa. Al final te lo pregunto, pero que eso no te suponga a ti un problema. Claro, tú si quieres seguir hablando de cosas de follar y de chochos y tal, a tope. No, pero... Tú no te cortes con eso. Ay, qué de bueno. Hay que... Me lo he buscado, me lo he buscado. Te lo has buscado, te lo he buscado. Me 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 ha sido sentarme aquí y lo diría, el pilón. O sea... Me sigo sin entender lo que has dicho antes, pero bueno. Nada. Te has hecho muchas cosas en el ente público, ¿no? Hacías un programa también de cine, ¿no? Sí. Lo sigo haciendo los domingos. Pero nunca, nunca te hace teso la parada. Le gustaba mucho a... Ya sé, es que lo he visto ese programa porque le gustaba mucho a mi hermano. A ver qué me vas a decir. ¿Qué pasa con tu hermano? Mi hermano chico. Sí. Bueno, tengo que decir que a mi hermano chico, creo recordar ahora, por indicios que tengo, que siempre le has gustado tú mucho. ¿En serio? Sí, a mi hermano chico. ¿Pero cómo quieres que no hable de sexo? No, bueno... Si es que me lo estás poniendo a huevo, macho. Sí, pero todavía yo no sé... No ha llegado el momento. No sé discernir qué parte era gusto, digamos, personal y gusto artístico. Ah, vale. ¿Sabes por dónde voy? Ok, que le gustaba mucho mi trabajo. Claro, no sé qué parte era profesional y qué parte personal. Vale. Pero sé que siempre le ha gustado mucho tus movidas. Muchas gracias. Dile a tu hermano, el pequeño. ¿Estará con mi madre viendo esto? Venga. Que se venga también al programa. Para lo del... Mucha intimidad. No, menos. Para que sujete a mi madre, ¿eh? El andamio. Gracias. Hostia, vamos a ir añadiendo cosas, que vaya escena se va a liar ahí, ¿eh? La verdad es que sí, que lo del ascensor del Cronen no fue nada. Vale, vale. Pues sí, alguna vez me puso mi hermano que veía ese programa siempre y alguna vez lo vi. Que ponías una película y luego la comentabais o algo así, ¿no? Sí. ¿Y eso se sigue haciendo? Lo seguimos haciendo. Promocionémoslo. Porque es un servicio público. ¿Qué cadena? ¿En la 2? En la 2. Versión Española se llama. Versión Española, joder, claro, hombre. Ahora ya te ha sonado. Hombre, claro. Hombre, por Dios. Epic, epic, epic TV show. Absolutamente. Esto es una cosa... Vale, pero volviendo, porque quería hacer hoy entrevistas... Es que tiene mogollón de datos súper pequeños. Es que mira. O sea, que no hay Dios que lo lea. Claro, porque subrayo... Como con paréntesis. Claro, porque yo me leo esto... Es que hoy no me ha dado tiempo a leerme luego las preguntas en sí. Subrayo esto y pongo cosas. Por ejemplo, licenciado en Ciencias de la Información. ¿Pero en qué carrera? Periodismo. ¿Por qué me estáis poniendo ahí? ¿Lo del desodorante? No. ¿Qué es eso? ¿Por qué me...? Esto es una imagen de Colegio Mayor. Ah, de Colegio Mayor con resines. El amigo de Broncano. No le digas eso, que se enfada mucho. ¿En serio? ¿Pero y esto qué hiciste tú con resines? Yo hice Colegio Mayor, efectivamente. Era una serie. Era una serie de Telemadrid, que aquí vamos nombrando a todas las teles, a ver si nos dan algo. Bien, está bien. Era una serie de Telemadrid y él era el director del colegio, creo recordar. ¿Y teníais relación? ¿Teníais trama conjunta? Sí, pero trama. ¿Cómo trama? Trama y punto. ¿A qué te refieres? A lo de antes. Ah, no, no, en ningún momento he insinuado yo. No. ¿Trama y qué tipo de trama? Pues trama que yo era una alumna y él era el director. ¿Y qué tal resines actualmente en esa época? Siempre ha sido muy bueno, macho. Sí, sí, es verdad. Hace poco vi una peli suya, que se lo dije aquí, se turbó un poco. Yo he visto esa entrevista, o ese comentario. Claro, porque vi la caja 507. Y le dijiste que menudo papelón. Y le dijiste que tenía papeloncita, Antonio. Claro, y él te dijo... Pero tú eres tonto. Pero te dijo, tú eres tonto, efectivamente, con comillas. Es verdad. Le dijo, pero tú eres tonto. Sí. Pero se sintió ofendido porque él ha hecho todo el cine español del mundo. Te lo digo yo, que hago versión española. ¿Has compartido más pelis con él? He compartido una en que... Volvemos al sexo, machos. Y es que no... A ver, he compartido uno que se llama La Marrana. Esa no la he visto, pero me suena que era muy mítica también. Es de José Luis Cuerda. Hombre, claro. O un mítico, otro grande. Claro, claro. Y era Alfredo Landa y Antonio Resines. Entonces yo era una prostituta de un burdel, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, oye. Me pusieron un pelucón pelirrojo, que no me podía quedar peor, así os lo digo, porque era encima de mi pelo que ya tengo, pues el pelucón. Y entonces yo había una escena que yo le tenía que comer una teta a Resines. Una teta a él, tú a él. Yo a él. Son cosas que nos pasan a los actores. De cuerda. Y entonces en la prueba ya, Cuerda me hizo comerle la teta a Resines y yo eso lo tengo como un trauma. Pero no por Resines. Pero no por Resines, sino porque es mucho para una prueba. ¿Es esto? A ver, ponedlo. No, por favor. Ojo, es que... Por favor, borra. No, 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 pero no vamos a darle al play. No lo acerques, no lo acerques. Hostia, pero está bien hecha la peluca. La peluca y yo... ¿Pero cómo era? Y yo... La verdad es que ha adelgazado un poco. Llevas un corsé como medieval, ¿no? Llevas un corsé medieval y tenía más talla de seno. ¿Ahí? Ahí, sí. ¿Tenías Copa E? Sí, y 80... Me la he jugado, no sé cómo va eso. Es que yo tampoco, porque... Yo tampoco que no uso. Lo he dicho a voleo. Vale, vale. Ha mantenido la mirada en los ojos. Sí, sí. No lo he mojado. Pero como un señor, ¿eh? Es un arte. No, no, no. Reconoce que lo has pensado. Por supuesto. Lo has pensado, porque... Es que ha sido mundial, porque has hecho así... No, no, tengo un bloqueo en la C3 que no... No, no. Que me hace tope, no puedo bajar. No, venga, ya, ahí estamos. No puedo bajar. Vale, ¿y a qué venía todo esto? Pues a la marrana. Ah, vale, que hiciste la peli con resines. Con resines, he dicho. El colegio mayor y la marrana. De directora alumna y luego, pues, de cliente a prostituta. Vale. Y luego, he visto... Es que ahora viendo, igual que le dije a Antonio, que me había gustado mucho la caja 507, estoy viendo aquí qué hiciste. ¿Qué es que esta creación la ha visto? Bueno, creo no, seguro. El abuelo. El abuelo, sí. Que era... De José Luis García. De José Luis García. Sí. Que esa película estaba muy bien. Esa película estaba muy bien. Estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Pero ganó la Vita de Vela, la de Benini. ¿Cuál? Ah, la de Vita de Vela. Antes he oído que en el monólogo nombraban a los hermanos Weinstein, pues era la distribuidora de Harvey Weinstein. ¿En qué monólogo? En el monólogo de aquí. ¿De qué día? Que estaba yo... De hoy. Que estaba... Ah, no. Lo habrás oído en el pre-show de Harvey García. En el pre-show, perdón. Eso es. En tu monólogo, no, perdón, perdón. En el pre-show que estaba yo esperando a Benini. ¿Qué tipo de chistes estás haciendo tú aquí en este programa? Pues una cosa como intelectual, la verdad. Jaime, no me canso de pedir aplausos para Jaime Caravaggio. ¡Un aplauso! ¿Sí, sí? ¿A que sí? Claro. ¿Y cómo enlazaba esto? ¿Que los Weinstein producían la peli de Benini o algo así? Los Weinstein llevaban... Era la distribuidora americana de la peli de Benini, de Shakespeare in Love, que ganó el Oscar también, y del abuelo, que no se llevó nada. Pues que vaya año, Contra la vida es bella, ¿eh? Es verdad. Vale. Tienes unos ojos muy bonitos. Muchas gracias. De nada. Es verdad, tiene un ojo verde, verde... Es verdad. Un ojo verde muy bonito que a lo mejor no se le ve porque no le hacen... No se aprecia en la distancia. No se aprecia en el plano largo este. Pero de cerca. De cerca, que yo estoy... No estoy en un PPP, pero estoy en un PP. No estás en primerísimo primer plano, pero ya en primer plano se aprecia. ¿Eh? Terminología. Ojos verdes y conocimiento de cine. Oh, mama. Pues sí. Vale. Vamos bien de tiempo todavía, ¿no, Ricardo? Quedamos unas cuantas cosas con Cayetana, ¿no? ¿Por qué sabías eso de cine ahora? ¿Lo de PPP y PP? ¿Cómo tiene su... No, sí. Es que me meto muchas veces a Wikipedia. Vale. Eso hemos hablado de pelis y series y movidas. ¿Sigo aspectos biográficos? Venga. O entre tú y yo. ¿Cómo entre tú y yo? O cosas más personales. ¿Cosas personales? O biográficas, lo que quieras. Quiero decir, que lo que tú quieras. Te puedo hacer una pregunta personal y una biográfica. Venga. Personal primero. Lo que quieras. Vale. De entre todas las formas de hacer huevos... ¿De huevos? Pero ¿de qué tipo de huevos? De ponerte en cuclillas, como los indios. ¿Estamos hablando de un mortadelo? ¿Has sacado el tema de hacer un mortadelo a una persona? Yo no. ¿Y de qué forma ponen los huevos haciendo en cuclillas? Pues... Pero yo no le llamo a hacer un mortadelo. Yo le llamo a poner un huevo. ¿De qué estamos hablando ahora? De no lo sé. ¿Tú a qué te referías? Yo a nada. Yo... Habla tú, por favor, que tú eres el que lleva el cotarro. No, pero dime a qué te referías. ¿Qué piensas tú que es un mortadelo? ¿Y qué piensas que es poner un huevo? Pues poner un huevo es lo que es poner un huevo. Cuando dices voy a poner un huevo, yo no digo voy a poner un huevo. Ah, de hacer caca. Yo no digo voy a poner un huevo. Madre mía, por lo que te he dicho yo, madre mía. Madre mía. ¿Pero qué es hacer un mortadelo? ¿Eh? ¿Qué es hacer un mortadelo? Si no lo sabes, no te lo puedo explicar. Es que no lo sé. ¿Qué es hacer un mortadelo? No te lo puedo explicar. ¿Una cosa sexual? ¿Qué? ¿Qué es hacer? Esta gente... ¿Eh? Qué calor. Me están dando calor. Esta gente viene aquí al circo romano. Pero escucha, ¿pero qué es hacer un mortadelo? ¿Una cosa sexual con juguetería erótica? Es sexual. ¿Eh? ¿Sexual? Es sexual porque incluye genitales y caras. Y tal, vale. ¿Que te tienes que meter dentro? ¿O cómo? Si quieres te lo explico, tampoco pasa nada. No sé. Si tienes tiempo. Bueno, es re... Pero que aquí no. Se tienen que dejar cosas para el programa de cocina. A ver, no, por favor. No, no te lo voy a explicar. No, venga, va. No te lo voy a explicar, pero bueno, es... Bueno, es igual. No, porque igual os quitan la publicidad esa de antes. Ya lo imagínate. No quieren relacionarse a los mortadelos. Pero lo que... Antes de un mortadelo rociarse un poquito no estorba, ¿eh? No, no. ¿Qué es eso, Guillo? Ah, vale. Échamelo y que lo vea solo ella. Así no lo tengo que explicar. Venga, hoy... ¡Oye! Pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo es esto? Pero tiene un hilo. No, 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 no. Ah, no, tiene hilo. Tengo unas manos de puma. A ver. Esto es hacer un mortadelo, porque la cara parece... Pero me encanta porque parece la nariz de la piba, el... ¡Claro, esa es la gracia! Joder. Bueno, me parece lo máximo. Pues esto era lo de... Bueno, da igual. Lo del andamio, da igual. Sí, también hubo... Tengo ahora las preguntas classic questions. Venga, va. At the end, que son... ¿How much money? Pues nada. Y... Y el... Me gusta hacerlo así, en vez de así, así, como que te cae la espada de la mano. Eso todo el rato porque soy muy nerviosa. ¿Cómo? ¿Eso todo el rato? Porque soy muy nerviosa y... Ah, ¿por nervios? Por nervios. Pero me encanta eso, ¿eh? Pero igual... Pero igual estás en el registro civil, te pones nerviosa, claro. Y claro, pero todo... Sí, pero con desconocido, no, no. Pero ya por nervios es la hostia. Es la hostia, ya te lo digo yo. Vale, vale. Eso es antes de un ataque de ansiedad, un buen kiki. Vale, vale. Yo no te digo, pero con desconocidos, no. Ya, ya, ya. Por eso estoy aquí... Pero ahora te veo tranquila. Mucho más que cuando he entrado. Claro, por eso. Es que me he tirado a hablar de todo lo peor. Vale, ¿and the money? Nothing. Es imposible. Tengo aquí un historial... El historial tuyo es sensacional. Sí, pero no sé cómo lo he hecho. Es que no sé cómo lo he hecho. Yo sé que te sorprende, pero es que a mí también. Muchos años teniendo programas, series, series... Ya, tío, pues nada. O sea, lo que nada. Yo, la verdad, he visto que he invertido en las carreteras, las farolas, en eso sí... Has hecho polideportivo, claro. En eso he invertido un huevo. Vale. Y luego se lo han llevado a un lado también. Bueno, a los chiquillos. Exacto. Bueno. Exacto. Cuando alguien le da un tabardillo y ahí en el polideportivo hay una maquinilla de esa de... Exacto. Eso lo has pagado tú. Exacto. Por eso te digo que ahí me quedo tranquila porque he invertido bien. Hay que pagarlo con gusto. He ahorrado. Ahí he ahorrado. Pero por lo demás... Entonces, ¿sex quite a lot and money? Nada. ¿Little money? Porque estoy muy entretenida con el sexo y no me da tiempo a... A veces... No te da tiempo a gestionarlo, ¿eh? No me da tiempo a gestionarlo, se me va. Se me va. No se puede estar a todo, ¿eh? No. Ya te lo digo yo. Vale. ¿Little money? Quite a lot sex. La respuesta de Cayetana, ¿eh? Vale. Me voy. Me voy ya. La entrevista en principio estaría ya finiquitada. Entonces nos despedimos y ya. Nos despedimos por lo pronto y luego ya veremos. Y ya veremos lo del andamio, lo vemos otro día. Eso es. Un aplauso para Cayetana, que ya encuentro. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus.